Miren chicos, rápido, rápido, corran, corran que ahora tienen un evento que ver Y no se lo tienen que perder porque está buenísimo el evento Está guapísimo el evento Te reviento, eh No, no, el tiburón Ahí, Pernico Tengo que conectar este mando de cartería que estoy cargando Para ver el evento rápido, rápido Y ahora, ahora Esperen, que estoy Dejan que les hago un poquito de zoom Ahí A YouTube A YouTube Estoy viendo El evento El evento En fiesta magistral En Fortnite Bueno, no sabías que yo también te pudo comer Hola, banana Voy a poner el gesto que me compre Que me lo compre hoy ¿Qué? No ¿Es Horizon Week? ¿Es Horizon Week? ¿Es Horizon Week? No me jodas ¿Es Horizon Week? ¿Sí o no? Fortnite Chicos, comentenlo Si era Horizon Week O no era Horizon Week Pues en los comentarios Voy a poner el minuto Bueno, chicos Creo que Esto Es El peor Evento de mi vida Eh, mira Ese Ese Pescadito Tenía el mismo Ovil que ustedes No, yo Es el peor evento De mi vida, chicos Voy a hacer un corte Y ya Bueno, chicos Volví Volví Creo que era Tres Segunditos Hice un corte Para saber Cómo se cortaba Y ahora sí A YouTube ¿Quién va a hacer? Mi canal Mi primer canal Es el Juego de Aimer Y este es mi segundo canal Es muy malo el evento Bueno, chicos Hasta acá el video Tchau Tchau